¡Suscríbete! 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 ¡Tu sombra perseguiré! ¡Rama, ven amor! Ya no debes preocuparte ¡Ven amor! Quiero verte sonreír ¡Rama, ven amor! Cuando empieces a ignorarme ¡Ven amor! No te quiero más Lágrimas tienes que limpiarlas Tus recuerdos no vuelven Esta noche sueña conmigo La sonrisa que me encanta En tu rostro quiero ver De los dos que existen en cama Si lo toman con calma Y si escuchan lo que les digo Van a ver que en mi alma Hay amor para los dos No te quiero más Gracias.